Este año fue uno que no olvidaré Pude aprender de lo malo y lo bueno Hubo momentos que todo me salió al revés Pero debo reconocer que tuve tiempos bellos De ellos tengo algunas fotos que tuve Los recordaré El año que vendrá Traerá mejores cosas para mí Si yo estoy listo para vivir Con pasión, sin miedo Viviré un año intenso Porque voy a buscarme en mi sueño Los errores del ayer No los volveré a hacer Los pasos que avancé Continuarán creciendo Ya llega la Navidad El año ya terminará Y que me quedará Que tuve tiempos bellos De ellos tengo algunas fotos que tuve Los recordaré Los recordaré El año que vendrá Traerá mejores cosas para mí Si yo estoy listo para vivir Con pasión, sin miedo Con pasión, sin miedo Viviré un año intenso Porque voy a buscarme en mi sueño Dejaré en mi sueño Dejaré en un rincón El temor Y el dormir Con todas mis fuerzas y corazón Me lanzaré Este es mi sueño Este es mi tiempo Si el año que vendrá Traeré mejores cosas para mí Si yo estoy listo para vivir Con pasión, sin miedo Viviré un año intenso Yo viviré Porque voy a buscarme en mi sueño Y que vendrá Mi sueño Traeré mejores cosas para mí Si yo estoy listo para vivir Con pasión, sin miedo Viviré un año intenso Porque voy a buscarme en mi sueño Este es mi año Este es mi año